La gran preocupación es qué va a pasar, más allá de la persecución penal naturalmente, con todas esas familias y esos niños que se han lamentablemente acostumbrado a vivir en esa dinámica de violencia. Para ellos, la imagen de cómo se tienen que resolver los conflictos es a través de la violencia. La imagen de quien tiene el poder es el que ejerce más violencia, es el que tiene más fuerza, es el que tiene más armas, es el que violenta al otro, es el que humilla al otro, el que tortura al otro, el que mata al otro. Ese es el que manda. Y esos son los referentes que lamentablemente muchas de estas personas, y sobre todo los niños, los más jóvenes, que son más permeables, tienen. La agrupación es qué va a pasar con ellos. ¿Qué va a pasar? Incluso, estamos hablando de niños que provienen de familias que se esfuerzan por trabajar y por salir adelante. ¿Qué alternativas tienen? ¿Trabajo, trabajo, trabajo y no voy a poder nunca salir del campamento? ¿O me uno a estos otros y no trabajo, delinco y obtengo dinero más fácilmente? Pero más peligroso aún, ¿qué pasa con los hijos de quienes son delincuentes? ¿Qué alternativas tienen ellos? Ellos no tienen casi ninguna alternativa. Porque el ejemplo que tienen en su propia familia, si es que algo de familia tienen aún, es justamente violencia, violencia, delitos, muerte, amenazas, como forma de vida. Y eso es algo que tenemos que preocuparnos, porque no es una proporción menor al día de hoy de nuestra población. ¡Gracias!